Como se recuerda, Pedro Galese se molestó contra los hinchas que invadieron el campo para acercarse a Lionel Messi luego de la derrota 2-0 contra Argentina. El guardameta peruano le arrebató el celular a un aficionado que corría por el campo de juego y lanzó lejos el dispositivo enojado. Se jugaban los últimos minutos del encuentro ante la selección argentina y el equipo de Juan Reynoso buscaba el descuento, pero esto poco le importó a un par de hinchas que burlaron el cordón policial para correr en dirección de Lionel Messi y buscar la foto de sus vidas. Sin embargo, el tiro les saldría por la culata a uno de ellos, pues lejos de alcanzar al 10 de Argentina fue atajado por Pedro Galese, quien dejó su arco, corrió hasta la mitad de la cancha, pero para contenerlo. Cuando el aficionado estaba sometido por los agentes de seguridad, tomó su celular y los lanzó fuera de la cancha con una furia inusitada, sabiendo que tras esta interrupción se terminaría el encuentro. El joven, quien aseguró ser menor de edad y que se metió a la cancha de fútbol mientras jugaba Perú ante Argentina, hizo su descargo a través de su cuenta de TikTok y hace entrever que podría denunciar a Pedro Galese por haberle arrancado el celular y luego lanzarlo. Gente, buenas tardes. Bueno, yo soy uno de los fans que se metió al campo para tomar un fútbol con Messi, o bueno, pasé a abrazar a Messi. Si no me creen que está mi outfit, mis zapatillas, el jean y la pasaca. O sea, todo lo que sale en mi viejo. Y bueno, no entiendo la gente que dice que yo no fui al entrar a la selección. Yo fui al entrar a la selección, yo fui, y también para ver a Messi. O sea, fui por dos cosas, por la selección y por Messi. Pero no entiendo por qué dicen que yo soy un bet de patrias. ¿Por qué? Si yo estaba alentando todos los 90 minutos a Perú y a gol de Messi, ya me emociono un poco porque o sea, es mi primera vez viendo un gol de Messi. ¿Quién no se emociona al ver un gol de Messi en el estadio? O sea, no es lo mismo ver un gol de Messi en el estadio que por tele. O sea, me emocioné. Y por dentro gritaba, o sea, por dentro gritaba, pero por afuera estaba alentando Perú. Y cuando, les cuento cómo, cómo entré, o sea, yo estaba en Triguna Norte. Y cuando estaba, entré en Triguna Norte como una baranda que te lleva directo a la puerta, o sea, hay escaleras y una baranda. Y yo agarro lo que hago, es ir con mi hermano, y mi hermano le pregunta al alumno de seguridad que estaba allí, a un policía, y le pregunta, oye, ¿y cómo es eso de que te metes? O sea, te metes y te pones multa o algo, y le dicen, no, o sea, solo te botan del estadio. Y yo escuché eso y dije, ya, no hay multa, pues tengo la oportunidad de abrazar o tomar una foto como así. Yo lo que hago es agarrarme, agarrar, meterme por la baranda, caigo a las escaleras, abro la puerta, y me voy corriendo. Corro, yo veo mis costados y no había nadie. O sea, venían, no sé, en siete metros, ocho metros. Y yo, volteé para la derecha y no había nadie. Yo dije, voy a perder todo el mundo. En mi mente, en mi mente, yo corría, decía, corre, 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 que esa vez vas, que ahora sí vas a poder tomar una foto como ese. Y yo corrí. Corrí y de la nada veo al S enfrente mío, abierto de brazos, queriéndome atrapar, por así decirlo. Sí, creo que me quería atrapar, o sea, me estaba abierto de brazos. Y yo lo que hice fue irme para la derecha y quería volver. O sea, ahí cuando vi al S, bajé un poco la velocidad, porque no quería chocarme con él. O sea, puedo ocasionar un daño al S, yo no quería eso. Y bajo la velocidad, me quería ir para la derecha y en ese momento que bajo la velocidad pasó, ¿cuánto? Cinco segundos. Cuando, y en esos cinco segundos me alcanzaron los que debían atraer la seguridad. Y siendo un jalón en la parte trasera, aquí, de mi casata, y ya no puede ser nada, me caí. Y yo lo que hice fue, mira, aquí está el celular, no prende. Está todo rajado. Y aquí en la parte de atrás también está rajado, no sé si se logra ver. Y ya, o sea, estoy, ahorita no prende ese celular, no prende. Yo estoy, mira, estoy no prender, lo estoy presionando. Y no prende. Lo estoy presionando. Y nada. No prende. Mira, le voy a dar diez segundos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. No prende. Y bueno, caigo al suelo. Yo lo que hago es esto. Agarro mi celular. Ahorita estoy hablando con mi celular de mi hermano, por si es que hay dudas. Agarro mi celular, lo pongo en mi pecho. Y lo cubro. Y me echo sobre él y lo cubro sobre mi pecho. Lo que hace Galece es voltearme, arranchar mi celular, y en el video se ve que yo estoy con el celular ahí, que Galece me está intentando, o sea, me voltea y me agarra el celular y me lo arrancha. O sea, ya me atraparon, pero ¿por qué agarrar mi celular si yo lo estoy cubriendo? ¿Por qué? ¿Por qué agarrar y tirarlo? No entiendo. O sea, yo esperé hacer el minuto 90 más dos para comprometerme. Pero bueno, para que no diga, o sea, para que no digan de que había tiempo y que podíamos remontar. Y que estaba haciendo río. Pero ¿qué tiempo si estoy en 90 más dos? Y mira, me sacaron y ahí nomás el minuto acabó. O sea, ya está por acabar el partido. Y no entiendo por qué. Ah, y por cierto, no tengo 20 años, no soy mayor de edad. Como la gente, he estado leyendo por ahí que dice que tengo 20 años, que soy un viejo. No soy un viejo. Tengo 17 años. Soy un menor de edad. O sea, fácilmente puedo denunciar de Galece. No sé. O sea, ahorita mismo estoy leyendo y estoy leyendo, pero en mi laptop, por si acaso. Tengo Twitter y Tocó ahí. Y estoy leyendo y, o sea, hay gente que me apoya, que está en contra de Galece y hay gente que está a favor. Yo nunca quise hacer que Galece estén en contra de Galece. Yo solo quería darme una foto, tomarme una foto o ya, aunque sea, abrazar a Messi. Pero no, ninguno de esos lo pude porque Galece se metió en mi camino como guardia. O sea, no es tu chamba, loco. Tu chamba es atajar. Nada más. Y te han metido dos goles. O sea, estás enojado, te defugas conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué te defugas con mi celular? O sea, mi celular no tiene nada que ver. ¿Por qué agarrarlo si yo lo estoy...? Si yo lo tengo. O sea, ya. Si hubiera estado tirado a un metro de mí, ya te lo acepto. Tíralo, ya rómpelo. Pero hasta a mí me podías haber hecho daño al arrancharlo. O sea, me podías haber hecho daño a mi brazo o algo. O hasta me podías haber golpeado. Pero no, o sea, ¿por qué lo hiciste? O sea, no entiendo. Y bueno, eso es todo. Para los que no me creen, está mi outfit. Y yo, para recalcar algo que ya lo dije. Yo fui a alentar a la selección peruana. Pero también fui a ver a Messi. O sea, ¿quién no va a querer ver a Messi? O sea, yo fui mitad, mitad. Fui para ver al... Fui para alentar y fui para ver a Messi. O sea, para alentar a la selección peruana. Y cuando vi que todas las personas estaban... O sea, que todos los chivolos... Bueno, yo no soy chivolo, no sé, ya. Y se estaban metiendo. Y dije, ¿por qué? Por las posibles consecuencias y explicó que lo motivó a tirar el celular del fanático al que interceptó. El joven no dudó en pronunciarse al respecto. ¿Crees que la acción de Galesa estuvo mal? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.